Trollencio 911 No me gusta ser tan racional con mis investigaciones, ni mucho menos, no me gusta hablar de cosas típicas, de las cuales ya todos saben. Me encanta profundizar en las teorías, y tratar de llegar al fondo del asunto. La noche del día de hoy, vamos a conocer 3 interesantes misterios del GTA San Andreas, que recientemente se han comentado en foros y redes sociales sobre este juego. Hay muchas pruebas que demuestran que todo lo que veremos a continuación, es algo completamente real, y puede ser comprobado por cualquiera en casa. A darle. Trollencio 911 El primer misterio de la noche, más que misterio, es un apartado que quiso ser removido de la versión final de este juego, pero que se desconoce totalmente la razón de por qué se quiso hacer esto. Todos recordamos la misión de ladrón de casas ¿verdad? Ya saben, ese tipo de misión secundaria en la cual podríamos subirnos a una van negra, y así, comenzar a robar casas de GTA San Andreas. Bien, algo particular pasa cuando hacemos estas misiones, y es que, las casas a las que normalmente no podemos acceder de forma natural en el juego, solo podremos acceder a ellas cuando hacemos las misiones de ladrón de casas. Es decir, que sus chips de entrada se desbloquean para ingresar a dichas casas, solo cuando estamos dentro de la misión de ladrón de casas, o cuando ya nos hemos pasado todo el juego al 100%. Pero, ocurre algo particular. Hubieron unas casas que fueron removidas de la versión final del juego en las misiones de ladrón de casas, y tal parece, que la razón por la cual se hizo esto, fue para ocultar al jugador el poder conseguir la patineta del juego. Así es, existen algunos interiores ocultos del juego, en los cuales íbamos a poder ingresar en ellos en las misiones de ladrones de casas, pero dichos interiores fueron removidos porque en ellos se encontraba la dichosa patineta del juego. La patineta del GTA San Andreas, existe, sus archivos internos están intactos y lo demuestran, e iba a poder ser usada incluso para movilizarnos sobre ella. Por alguna misteriosa razón, la patineta fue removida de la versión final del juego, pero, no fue removida de los archivos internos del juego, y es por eso que no la podremos encontrar en ninguna parte. Eso no quiere decir que no exista, pues existen unos misteriosos interiores del juego, los cuales parecen que ocultan la patineta. Pongan atención. Muy cerca de Fort Carson, el pueblo del desierto, existen unos interiores ocultos, los cuales no podremos acceder a ellos de ninguna manera natural en el juego, y los cuales son muy interesantes. Estos interiores, se conocen en la comunidad como, Skydoors. O por su traducción, Puertas Celestiales. Las Puertas Celestiales son interiores que fueron elevados a lo más alto del juego por parte de los desarrolladores, para que los jugadores no pudieran ingresar en ellos de ninguna manera. Ya sea porque son interiores que no fueron terminados, o, por nuestro caso, porque son interiores que tenían la patineta en su interior. Así es, en estos interiores iba a ser posible tomar la patineta del juego, y ya mismo se los comprobaré. Para poder ingresar a estos interiores, me fue necesario bajarme un trainer, un programa de hackeo el cual me permite movilizarme por el cielo de GTA San Andreas, de una forma muy pero muy cómoda, permitiéndome incluso caminar en su superficie. Aquí arriba hay 4 interiores ocultos en total, pero, solo en uno de ellos, podremos encontrar la patineta. Un dato muy curioso y misterioso de estos 4 interiores, es que si te metes en ellos, primero, no podrás salir de ellos ni volver al mundo real del juego, quedándote atrapado en este interior para siempre, a no ser que mueras y reinicies la partida. Otro dato más curioso y macabro aún, es que si matas a un peatón en estos misteriosos interiores, los peatones no sangrarán de ninguna forma, cosa que me parece muy extraña. Por supuesto que si ingresas a otros interiores del juego y matas peatones, estos si sangrarán de forma natural, pero, en estos interiores ocultos, ningún peatón sangrará de ninguna manera. Algo muy pero muy extraño. Pero lo que todos queríamos ver, es este interior, pues, este es otro interior eliminado del juego, el cual, al meternos dentro de él, y buscar bien, podremos dar finalmente, con la patineta del GTA San Andreas. Al acercarnos, CJ tomará la patineta siempre con la mano derecha, y solo podremos golpear con ella mientras corremos, mas no podrá ser usada como arma de golpe principal estando quietos. La patineta no podrá ser usada para montarnos en ella, debido a que no tiene animaciones para eso. Por supuesto que para poder tomar esta patineta, es necesario reemplazar unos archivos de lectura del juego, ya que en esos archivos se encuentra el código de aparición de la patineta, y así, la patineta se spawneará en este lugar. El misterio aquí es, porque Rostar removió la patineta del juego, Rostar puso estos interiores ocultos en el cielo porque en ellos aparece la patineta, por eso los elevó tanto, para que nadie pudiera entrar en ellos de forma natural, y así, no apareciera dicha patineta, Pero, ¿por qué hacer eso? Pues, supongo que mi teoría sería, de que Rostar no quería que nosotros interactuáramos con cosas de la versión beta del juego, y por eso ocultaron la patineta en un lugar donde no podemos llegar de forma natural. Es una hipótesis, ya que la verdad, nunca la sabremos. Pasemos con el siguiente misterio de la noche. Bien, el siguiente misterio de la noche, tiene que ver en esta ocasión con una misteriosa bicicleta. En los foros, esta bicicleta es llamada, la bicicleta fantasma. Una extraña bicicleta, la cual aparece muy misteriosamente bajo el agua. Antes de que digas que esto es obra de un bug, déjame decirte que esto va más allá de lo que parece. Pongan atención. Verán, resulta que si vienes en horas de la noche a la playa de Santa María en Los Santos, San Andreas, solo basta con que nades debajo de su primer puente cerca a las montañas, donde, en ese momento, al sumergirte, podrás encontrar una misteriosa bicicleta BMX, aparcada en el fondo del mar debajo del puente. Por tiempo se teorizó por los fanáticos de este juego, que esta bicicleta fantasma, pertenecía a este actor de cine, el cual CJ liquida ahogándolo en este mismo puente, en una misión principal del juego. Eso se decía porque aparentemente, esta bicicleta comienza a aparecer aquí debajo del puente, luego de terminar dicha misión. Realmente son teorías que tienen sentido, pero, lamentablemente no es así. Si le ponemos lógica al asunto, podemos decir que se trata de una falla o bug de programación del juego, ya que se supone que esta misma bicicleta aparece aquí mismo arriba en el puente, solo que algunas veces por fallas, la bicicleta respawneará en el fondo del océano. Hasta aquí, todo se podría decir que esto es obra de un bug, pero no es así. Esta bicicleta que estamos viendo aquí arriba en este momento, la he venido a buscar luego de estar aquí abajo viendo la otra, lo que quiere decir, que ambas bicicletas se encuentran en el mismo lugar y al mismo tiempo, solo que una está arriba, y otra está abajo. Los objetos o vehículos del GTA San Andreas no respawnean dos veces al mismo tiempo y en el mismo lugar, está más que claro que aquí hay algo más que un bug, y es por eso que la teoría de que esta es una bicicleta fantasma, toma un 50% de veracidad, al comprobarse que hay dos bicicletas en el mismo lugar y al mismo tiempo. Mi teoría, es que es una falla de respawne, pero igual, ustedes también pueden teorizar en los comentarios sus opiniones. Pasemos con el último misterio de la noche. Recientemente y en este momento, está ocurriendo una catástrofe de grandes magnitudes en el mundo, la selva del Amazonas pasa por una de sus peores crisis ambientales, enfrentando una gran cantidad de incendios forestales, productos del calentamiento global. El calentamiento global, es el resultado de la contaminación, de las decisiones asquerosas que toman algunas personas poderosas, las cuales están acabando con el planeta, a cambio de un par de cochinos billetes. La idea de que grandes potencias y empresas contaminan el medio ambiente son producto de múltiples conspiraciones, y aquí, en GTA San Andreas, no hay excepciones. Se cree que en GTA San Andreas, algunas instalaciones productoras de desechos biológicos altamente peligrosos, tóxicos, o incluso nucleares, están eliminando sus desechos ilegalmente, ya sea directamente en las vías fluviales de GTA San Andreas, o en otros determinados sitios ilegales de eliminación de desechos. Aquí hay una incógnita. El pozo radiactivo del pueblo de GTA San Andreas, el cual era el principal lugar donde se desechaban los desechos químicos, ya no se encuentra en funcionamiento, ha sido cerrado, y eso lo podemos comprobar al ver que ha sido enterrado en tierra y sellado con unas tejas encima. Como producto de eso, la radiación del lugar es notable en sus paredes o alrededores, produciéndose un verde muy vibrante. Lo más preocupante aquí, es donde carajos ahora se están desechando los desechos tóxicos que antes se arrojaban aquí, la respuesta no nos gustará en lo absoluto. Pongan muchísima atención a esto. A unas pocas cuadras del pozo radiactivo, podremos encontrar una pequeña empresa bioquímica, la cual se cree, es la que producía y desechaba sus desechos en el pozo. Al ver que ya no tenían lugar donde desechar sus residuos, se cree que trasladaron sus desechos al lugar menos esperado. Fisher Lagon. El polémico lago misterioso de GTA San Andreas. Al venir aquí, podemos encontrar unos barriles tirados en el borde del lago, lo cual se cree muy pero muy ampliamente, que son los desechos tóxicos de dicha empresa. Pero, esto no es lo único que interfiere aquí. Más allá, en las Venturas, tenemos la base militar de combustibles, la cual es un gran depósito químico aparentemente abandonado, no se sabe si estos reactores nucleares aún están en funcionamiento, pero, lo que sí se sabe, es que a unos escasos metros, hay unas varias instalaciones de grandes tuberías marinas, las cuales se creen son las que transportan el agua del mar, para así enfriar los reactores de las fábricas de las Venturas. Pero, de esta misma forma de la cual estas tuberías enfrían los reactores, también se cree que son usadas como conectores directos para eliminar los desechos tóxicos que producen dichas compañías, esparciéndolos por el mar. Tal que así, muchas otras empresas que producen bioingeniería, estarían eliminando sus desechos de manera masivamente ilegal, a través del mar del estado de San Andreas, y como gran resultado de eso, todo, absolutamente todo el mar del GTA San Andreas, emite radiación entre las 5 y 6 de la mañana en el juego, en días lluviosos, siendo muy tristemente notable toda la contaminación que tiene el estado, por culpa de estas ilegales prácticas. Quizás es por eso que los peatones del juego mueren instantáneamente al tocar el agua del juego, porque muy posiblemente, los niveles de contaminación y radiación son tan peligrosamente altos en el agua de San Andreas, que las personas se ahogan automáticamente al más mínimo contacto con el agua de este juego. En su programa de Radio Área 53, nuestro protagonista, el señor Marvin Trail, habla un poco sobre esta conspiración, y nos da a entender que este es un problema ambiental del cual parece mucha gente tiene conocimiento. ¿Por qué nos preocuparíamos de un químico que el gobierno pone en el agua? Los animales ahora pueden ser entrenados a volar, incluyendo varias especies de azúcar. Pienso en las aplicaciones militares. Y nuestro querido amigo Truth, que en paz descanse, no se puede quedar atrás, ya que él también ha llamado a Marvin, para decirle que el agua de San Andreas, ha sido contaminada con feromonas femeninas. De cualquier modo, llamémoslo mito o no, está comprobado que hay muchas fábricas de bioingeniería en GTA San Andreas, las cuales de alguna u otra forma, están arrojando de manera ilegal, sus desechos en alguna parte de San Andreas. Conspiración o no, la contaminación es real, y el día que la humanidad no tenga agua o comida, no podrá comerse los billetes generados por la contaminación para sobrevivir. Esperemos, ese día nunca llegue. Pasemos a despedir el video de esta noche. Y bueno mi gente, así vamos a finalizar con este investigativo video por hoy miércoles, espero realmente y bastante que el video haya sido de su total agrado, espero haber despejado muchas dudas del mismo modo, aunque de igual modo, la caja de comentarios queda totalmente abierta a vuestra disposición, para que ustedes mismos puedan comentar y dar sus opiniones, yo como siempre estaré dando corazones, por cierto, hace poco hice una especie de concurso sobre mi más reciente video de mods, donde mostraría los 10 mejores coches monstruo que me pasarían, y pues vale, aquí tienen algunos de los que me pasaron, realmente me gustó que se tomaran el tiempo para bajar el mod y hacer sus coches monstruo, todos están geniales, espero muy pronto volver a hacer otro tipo de concursos como estos, me gusta demasiado interactuar con mi público de esta forma, pues, después de todo, es gracias a mi público que hoy estoy donde estoy, y eso nunca se me va a olvidar, por todo lo demás, no me queda más que decirles que gracias por ver el video, no olviden compartirlo con más gente para que así más gente pase a disfrutar del video, y también, no olviden como siempre les digo, dar a like, dislike, suscribirse en de suscribirse en de denunciar, y nos volveremos a ver próximamente muy posiblemente en unos dos días con más, descansen gente. ¡Suscríbete! 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 Gracias.